El Museo Casa León Trotsky albergará una exposición del Chango García Cabral, el próximo 12 de febrero como parte de las actividades de este año del inmueble, que se enfocarán a temas como migración y derechos humanos, entre otros. Los detalles de esta serie de eventos se dieron a conocer por parte de Gabriela Pérez Noriega, titular del Instituto del Derecho de Asilo Museo Casa de León Trotsky, AC y directora operativa del recinto, el cual en 1982 por decreto presidencial, fue declarado monumento histórico, el Oscar se vive desde la Roma, inicia con Expo Fotográfica Antonio Sánchez Bugarín, coordinador académico del organismo fue quien habló de las normas en materia de refugio y asilo, que en nuestro país se han modificado de acuerdo a los recientes acontecimientos sociales, de ahí la trascendencia de hacer énfasis en que se haga conciencia, de proteger a quienes piden asilo por medio del arte y simposios. Porque además de la muestra del caricaturista, se presentará el México, un país llamado cine, de Ximena Cuevas y del 20 de abril al 20 de junio se exhibirán gritón, guerra sucia en México, los 43 de Ayotzinapa y nivel de confianza. Por su parte, el hijo de Ernesto García Cabral, 1890 a 1968, del mismo nombre y la curadora Gloria Maldonado hablaron de la exposición Genios y figuras en la era de León Trotsky. Chango García Cabral le informaron, que se verán 100 dibujos que el caricaturista realizó sobre asuntos como el exilio, así como la historia nacional y autoritarismo. Dijo que además de caricaturas, como las de David Alfaro Siqueiros quien formó parte del primer atentado contra el ruso en México, se podrán observar dibujos de Diego Rivera, quien hizo gestiones ante el presidente Lázaro Cárdenas para que México recibiera a Trotsky cuando estaba en una huida frenética por el mundo. Ernesto García Cabral, quien contó anécdotas de su padre, dijo que de 300 obras se eligieron las que finalmente creyeron convenientes para que se desmitificara la figura de su padre quien tuvo la fama de «revoltoso» y, como parte de la exhibición, habrá el suceso duelo de dibujantes en el que estarán conocidos caricaturistas como El Fisgón, Elguera, Rocha, Garchi, Ruiste, El Nene Gómez, Luis Carreño, Paco Calderón, Pedro Sol, Juan Terrazas y Juan Alarcón. Comentó que, los mencionados artistas gráficos ilustrarán refranes, películas y personajes, el público intentará adivinarlos y quien acierte, obtendrá un premio. Asimismo, Esteban Volkov-Bronstein, nieto de Trotsky, estuvo en el anuncio donde defendió la figura de su abuelo, al no estar, de acuerdo con la versión del documental que hizo Netflix sobre el célebre comunista, al aludir que este era una, persona de buen carácter, siempre estuvo dedicado por entero a la defensa de la clase trabajadora. ¡Suscríbete al canal!